El ganador de esta, nuestro campeonato nacional de cantación es Sara Lucienio. ¡Sara Lucienio! Ahí está nuestra ganadora, ahí está la de la tarde. Hola, cofiamigos, me encuentro con Sara Agredo, la ganadora del campeonato de cantación realizado aquí en la FIJA 2022. Hola, Sara, ¿cómo te sientes? Hola, muy bien, muy contenta, agradecida con toda la organización, la gobernación, el SENA y pues muy orgullosa de haber logrado este primer puesto dentro de tantos cantadores tan buenos a nivel nacional. Muy difícil de las pruebas, cuéntenos un poco de esa experiencia porque fue un poco diferente este año. Sí, muchas pruebas muy técnicas, evaluadas en diferentes etapas dentro de la cantación, diferentes habilidades que requería el mejor desempeño en cada una de ellas. Cuéntenos, ¿cuántas rondas tuviste que pasar para ser campeona? Creo que 10, cerca de 10 rondas. ¡Qué genial! ¡Felicitaciones, Sara! Muchas gracias. ¿Un mensaje para estos cofiamigos que están empezando en el mundo de la cantación? Sobre todo, mantener la curiosidad de estudiar, practicar, eso. Muchas gracias, Sara. Y a ustedes, cofiamigos, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Muy pronto estaremos pasándoles más información. ¡Gracias! 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 Desde el puesto, Carlos Gabriel Muñoz, también en la Ramos y a Hislena. ¡Gracias! 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 Ustedes son lo mejor de lo mejor. De 50 cantadores a nivel nacional, quedan ustedes dos y son lo mejor. ¡El ganador de esta cuesta, es el campeonato nacional de cantación! es ¡Sarra Luciano! ¡Sarra Luciano! ¡Sarra Luciano!